¿Qué es el bienestar para todos? ¿Qué pasa con la reeducación de aquel que igual ve que está trabajando, que está limpiando y viene y tira la bolsa al arroyo? Pasa, pasa y se lo decimos a todos, de que por favor no tiren al agua, de que por favor no tiren en la costanera porque acá se llena de bichos, de mosquitos y la gente igual sigue tirando. ¿No les importa? No les importa, o sea realmente hay gente que no le importa y lo digo porque nos toca muy allegado y paso como la mala de la película porque no sé, porque me interesa que está limpiando. Y aclaro que no gano nada, nada porque no gano ni dos pesos, lo único que gano es que tenemos el lugar limpio, nada más. No gano, ganamos. Es para todos esto, no es para mí. Gracias. 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 Gracias.